¡Viva! 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 Me acuerdo de haber visto, a los cinco años, un tren muy pequeño, con coches de un metro más o menos, en la parte detrás de su casa. No lo vi nunca mover, pero ahí estaba aparcado. Y a pesar de vivir enfrente, pues no nos vimos, no le conocí a ella, le conocí en Disneyland. ¡Viva! 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 Pasa它的 ¡Viva! Espinoza desde que vino aquí, porque el primer amigo que tuvimos acá fue mi padre y mi madre, más mi padre, más mi madre que mi padre.